Mi querida amiga, los mil euros de la leche de vaca. A ver, una senadora, mil euros de leche de vaca. Ahí se lo voy a dejar. Lo dejamos así. Senadora, mil euros, leche de vaca. Sí. Yo tenía unas cosas en mis móviles. Me ponen delante de una jueza. Que yo no sé a qué va la historia. Sé que me tuvieron tres días. Pero yo sabía que era corrupto. Yo como lo sé que era corrupto. Aquí ninguno está libre de la salvación. Pero es que en realidad llamarle trama a los ganaderos. Porque van a pagar justos por pecadores. Exacto. Que quede claro que yo no he filtrado nada. Que es mi primera entrevista a un medio. Sí. Yo no he filtrado nada es nada. Ni lo voy a hacer ni lo haré.